La derecha e izquierda, nuevamente Yocata, trabajando, sigue trabajando la peruana, es golpeada, hay que señalar que como usted decía, es valiente y aguanta también, porque aunque no pegue mucho Yocata, la consecutividad de golpe merma y hace daño a la fisionomía, dos, tres veces, la mano izquierda, la derecha, interviene, interviene el referee, dice, no más, no más, castigo innecesario, el...